Primer año estudiando diseño gráfico La verdad estoy muy emocionado porque me encanta un montón dibujar y colorear Segundo año estudiando diseño gráfico By the way, el diseño es una conexión con el mundo Voy a un museo y les platico más En las farmacias del Dr. Parecido tenemos un lugar para todos los profesionistas Así que ven, deja tu currículum y llore de esa gran familia Muévelo que muévelo que muévelo Como Van Gogh Este es el Chuntaro Style Este es el Chuntaro Style Este es el ritmo original ¡Glorietos! ¡Bienvenidos a un episodio de Segundo el George! Uno más George, un video más, sí, sí, sí Así somos aquí muchachos Cuando no hay noticias épicas sale mucho contenido y hay que sacarlo Y yo quiero compartirlo con ustedes Así que por ese esfuerzo deja tu like Suscríbete para que seas parte de la familia Compártelo a tus amigos que aman el mundo de los videojuegos En especial el mundo de Nintendo Switch Y aquí vamos a reaccionar en vivo a lo que es el Nintendo Rewind El Nintendo Monthly Rewind El Nintendo Direct de Nintendo Pero al revés, que nos muestra todo lo que se mostró en abril de este año Lo más increíble de esto es que este video se sube en inglés Y nadie tiene una traducción Por eso nosotros estamos aquí para traducírtelo para ti Para que lo tengas traducido en español Antes que nadie Y antes que cualquier otro lugar Y nadie más lo tiene solamente yo Así que compártelo a tus amigos que aman el mundo de Nintendo Switch Y ahora si no perdamos más el tiempo Y vamos a reaccionar al Nintendo Monthly Rewind Que seguramente tendrá muchas sorpresas de las que quizás ni siquiera recuerdas Vamos para allá, te estoy regalando una Nintendo Switch ¿Quieres llevártela? Suscríbete a todos nuestros canales Síguenos en nuestras redes sociales Sé un gran fan Comenta, comparte, da like Y por supuesto Dile a tus amigos que se suscriban Entre más se suscriban más oportunidades tienes de ganar Son matemáticas, lógica, deductiva, etc. ¿No? Tienes de aquí al 30 de junio Ya falta nada Así que suscríbete Y vámonos a ver esto que es el Monthly Rewind Chinita Poblana Rated M For my tier Bienvenidos a Monthly Rewind El lugar donde te enteras de todo lo que salió En estos increíbles días de abril Y todos los juegos que salieron Así como toda la información Así que vámonos a todo velocidad El juego de Nintendo Switch Sports Ya está disponible en este momento Puedes jugar soccer Volleyball Bolos Tenis Badminton Y por supuesto Guerra de espadas Utilizando el control de movimiento Con los Joy-Cons Puedes encontrar Golf Este próximamente Como un update totalmente gratis Así que únete a la diversión Con todos tus amigos Llanto local Como en modo online Yo sé que yo estoy listo Visita Nintendo eShop Y Nintendo.com Para más información En lo que es Nintendo Switch Sports Y con la victoria Vamos a ver Que es lo que llegó En Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Splatoon 2 Octo Expansion El DLC para Splatoon 2 Llegó añadido A lo que fue este servicio Juega como Nocturne En una nueva aventura Y navega En un lugar underground Lleno de misterios Con Splatoon 3 en camino Esto es increíble Para que puedas aprender Todos los movimientos Antes de entrar al nuevo juego En Nintendo 64 Más vale que te prepares Porque llegó Pokémon Golf El primero en las series Puedes tener un montón De jugadores Puedes jugar local Y multijugador en línea Para que juegues Mini Golf Y Golf normal Mini juegos y más Tres nuevos juegos de Sega Llegaron este mes Space Carriers 2 Shining Force 2 Y Sonic the Hedgehog Spinball Para más información Puedes entrar En Nintendo.com Slash Switch Slash Online Y recuerda también Checar la app De Nintendo Switch En tu sistema Ahí tendrás información Tenemos nueva información Para compartirte Acerca de Splatoon 3 Y Xenoblade Chronicles 3 Para Splatoon 3 Por la fecha ya por fin Está disponible Será el 9 de septiembre De este mismo año Y además Podremos ver Increíbles armas En acción Con increíbles nuevos trailers Que te compartimos contigo Además Para Xenoblade Chronicles 3 También tenemos Una fecha de salida Que será el 29 de julio Las preventas Ya están abiertas Además Nos dieron un nuevo trailer Donde pudimos ver Nuevo sistema de batallas Y nuevas transformaciones De los personajes Dentro del juego Xenoblade Chronicles 3 Tendrá una edición especial Para ver ambos videos Puedes ir a Nintendo.com O al canal oficial De Nintendo En Youtube Ahora Prepárate Porque vienen nuevas noticias Desde nuestros partners Que publican juegos Como por ejemplo Later Seasons De Diablo 2 Ya está disponible Juega Un montón de modos Con esta opción Competitiva Y conviértete En el mejor Ese es como el Den Ring Y es buenísimo La neta Puedes Vivir Tu propia aventura Dependiendo De los ítems Que tienes La galaxia Es tuya En Lego Star Wars The Skywalker Saga Con acción Trepidante Que no para En ningún momento Más de 300 personajes A elegir Dentro de este épico juego 23 planetas A explorar Y muchísimas cosas Más Hace que este juego Sea un juego Que a fuerzas Debes tenerlo Pero prepárate El nuevo contenido De Sonic The Hedgehog En Minecraft Podrás Controlar a Sonic Tails Knuckles Y sus amigos Mientras exploras En la nueva zona De laberinto Y recuperar Las esmeraldas Para de esa manera Desbloquear nuevos Achievements Dentro del juego No se te olvide Checar todas las skins Gratis Y que viene Ahí dentro del juego Como por ejemplo La playera De Knuckles Dentro del mismísimo juego Visita la Nintendo eShop Y Nintendo.com Para más información Aquí está lo que está sucediendo En Nintendo Mobile La parte primera Del capítulo 25 Ya está disponible En Dragalia en Lost Los Aspects Han llegado Para tener el poder Mientras tanto En una batalla Se ha visto Con los senos Se ve el nacimiento De una nueva tierra Los Ceresos Han llegado Por fin A Animal Crossing Pocket Camp Con esta galleta Tú podrás tener Por ejemplo Este Red Sakura Para ponerlo Donde tú quieras Diseña todo Lo que tú quieras Con todo lo que va a haber En este increíble juego Puedes descargarlo Totalmente gratis En la App Store Y en Google Play Para capturar Todas las cosas Y para llegar A las cosas A otro nivel Aquí vámonos Con lo que salió En Abril Metroid Red Recibió Lo que fue Su nuevo update En donde trae El Boss Rush Donde podrás matar A todos los jefes En una sola En una sola Este En un solo Trancazo Básicamente ¿No? En Pokémon Unite También tenemos Nuevos Pokémon Que están disponibles Como por ejemplo El S que estaba ahí Y MLB De Show 22 Nos ha regalado También nuevo trailer Y nueva edición El Chrono Cross Ha llegado El House of the Dead remake Don't Starve Together También 13 Sentinels Ages Red Nadie Salva al Mundo Nobody Saves the World Y Star Wars The Force Unleashed Han llegado a la híbrida De Nintendo Todo en Abril Muchachos Y eso ha sido Todo lo que ha salido Este mes Que en el Nintendo Modern Rewind Espero que estén emocionados Por lo que va a llegar El próximo mes Yo también estoy muy emocionado Así que nos vemos Entonces Wow ¿Ustedes esperaban Esa cantidad De anuncios? O sea Yo esperaba Que hubieran muchos Pero estos de verdad Fueron bastantes La verdad Quedé Sin habla Y no solamente Porque estuve traduciendo Sin parar Todo lo que se mostró Sino porque de verdad Hay cosas bastante buenas Que quizás Algunos de ustedes Ni siquiera sabían Que habían llegado Por ejemplo No sabía Que había salido El contenido de Sonic En Minecraft Y ese pretendo tenerlo Porque la verdad Se ve bastante chido Un gongo Y muy divertido ¿Ustedes qué se compraron O qué se van a comprar De lo que se mostró en el evento? Compártanlo ahí en la barra de comentarios Porque quiero saberlo Y mientras tanto me despido Yo soy George Este es tu canal Según el George Que te trae eventos como este Traducidos al español Antes que nadie Y nos vemos En un próximo video Que será mañana Con noticias épicas Pásensela chido Nos vemos después Sorteo Nintendo Switch Ya sabes Suscríbete Y nos vemos En un próximo video Ya tengas un extraordinario Madrugada, mañana, tarde, noche Cuando sea que estén viendo este video Pasará muy bien Y chao Vámonos Que calor wey Que calor Que calor Es que tengo yo Que calor Yo solo quiero bailar en Youtube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii y pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante eres tú ¡Suscríbete y compártelo!